Tras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grito otra vez Que me malgastó mi futuro y son paz Con mi manera de ser Aunque lo escucho y estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quieres labiar Y soy rebelde cuando no crees igual que ayer Y soy rebelde cuando me quieres labiar Y es que quizás Nadie me conoce de alguno de esos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Toda la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar labiar Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me quieres labiar Y soy rebelde cuando me quieres labiar No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás Y soy rebelde, cuando te quiero saludar Y soy rebelde, cuando no pienso igual ayer Y soy rebelde, cuando me quiero saludar Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás Y soy rebelde, cuando te quiero saludar Y soy rebelde, cuando no pienso igual ayer Y soy rebelde, cuando me quiero saludar Y soy rebelde, cuando me quiero saludar